Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo mod por Minecraft 1.7.10 Llamado PlayerRacks, funciona con Forge así que no olvides que ahora lo instalarlo Y chicos, este mod te permite tener alfombras de personas como decoración en Minecraft La verdad es que es un poco difícil llegar a conseguir el tener alfombras de personas Lo más fácil es llegar a craftear estas alfombras solamente cuando las crafteamos salen como un Steve normal Como este que tenemos por aquí, ¿vale? Sin embargo, sin embargo, pues podemos llegar a hacer sin tener que llegar a craftearlo Pues alfombra, como por ejemplo con mi skin o con la skin de cualquier otro jugador Lo malo es que tendremos que matarlo Ahora veréis, ¿vale? La cosa es, chicos, primero para poder llegar a crear un player rack El crafteo, a ver si sale por aquí, bueno, que estos son los míos, ¿vale? Pues el crafteo del player rack que debe estar por aquí Porque sale con mi skin siempre ahora Bueno, es con, ponemos mesa de crafteo por acá Cogemos por aquí, por ejemplo, cuero Que el cuero debe estar por aquí, por esta parte, ¿vale? Y ahora, lo dicho, mesa de trabajo, cuero por aquí Esto por acá, esto por acá Y ponemos por aquí una cabeza y conseguimos el player rack, ¿vale? Da igual de qué nombre tenga la cabeza Sin embargo, como veis, así es como creamos el muñeco, la alfombra, como queramos llamarlo Y después, pues para poder tener una alfombra con skin No hay que tener una cabeza con la skin para poder hacerla Ni nada de eso Sino que tenemos que matarlo Como habéis visto por aquí que tengo yo una muerte Que es con la cual he podido conseguir yo esta alfombra de por acá Y es que necesitaremos un yunque para poder matar Para poder aplastar a la gente Y que muera, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues lo dicho, ponemos una antosa por aquí Algo de arena para coger una altura Para que el yunque al final, cuando caiga, termine matándote Ponemos el yunque por aquí arriba Y ahora, chicos, pues habrá que ingeniárselas Para hacer una trampa Para que a alguien le termine cayendo el yunque encima, ¿vale? O eso O para, si no lo queremos hacer a nosotros mismos Lo más fácil sería de esta manera Hago así Dejo que el yunque me caiga encima Y como veréis El yunque me mata Y al matarme el yunque Suelta un objeto que está por aquí, ¿vale? Que es el player rack Creo que es este por aquí Vamos a comprobarlo, ¿vale? Porque hay alguno que es este Y este otro que tiene la skin normal Que este no vale, ¿vale? Ok, pues como veis, chicos Nos ha dado el player rack con nuestra skin Por lo cual podemos llegar a decorar Utilizando nuestra skin de Minecraft Y también podemos utilizarlo con la skin de otros jugadores De manera que podemos un poco, pues... Reírnos de ellos Teniendo su alfombra en nuestra casa, por ejemplo Como que lo hemos aplastado, ¿no? Es un trofeo de guerra Así que, chicos, bueno, este es el mod Para poder romperlo Si queréis volver a romperlo Simplemente clic izquierdo Y vuelve Pero, 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 pero Como veis, se pierde la skin Cuidado, una vez que rompamos el player rack No volvemos a conseguir la skin que teníamos Sino que, pues sale, pues... La skin por defecto Que es la skin de Steve Así que mucho cuidado ahí Y bueno, pues como veis Podemos poner un montón Todos los que queramos Allá donde queramos Y, eh... Una cosa que se... O sea, que se me ha ocurrido Que está bastante guay Es que podemos ponerle, por ejemplo Una skin de... Por ejemplo, de zombie al mío Y hacer una cosa tal que así Y le ponemos una cabeza súper grande O al Steve hacerle algo así Y se vería súper feo Pero bueno, es así, ¿vale? Y bueno, pues, chicos Es... El mod así, ¿vale? Es el que lo ha hecho Está enfermo, sí Pero es así Así que nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Puedes pulsar like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!